Venga, tócala otra vez, Óscar. Tócala otra vez, tócala para mí. Escucháis a Óscar Lovete, un pianista acompañante, probablemente uno de los músicos más importantes en España, compositor, pianista. Yo lo he conocido hace relativamente poco. Se han convergido nuestras vidas, pero... Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio. Pero en las barricadas, ni ocupané el estilo. Ni rey de los suburbios, ni floro del precipicio. Ni rey de los suburbios, ni floro del precipicio. Ni cantante de orquesta, ni dilan en español. Ni en la que acompaña, y acompaña muchas veces, a Joaquín Sabina. Ni ven de dor de un yo, ni juglar del asfalto, ni rojo de éxalo. Por aparecer en mi vida, por converger nuestros caminos. Ni la perfumo. Por dedicarme algunos ratos y con seguirme sueños. Ni sé pedir perdón. Un abrazo.